Amigas y amigos, buenos días, como amanecieron, espero estén bien, bienvenidos a un video más aquí en su canal Aldacine, seguimos en el tour por el mundo, ahora nos toca Estados Unidos, estamos en Seattle, en el estado de Washington, específicamente en el Seattle Tacoma International Airport, vamos a ir a conocer los puntos de interés aquí de la ciudad, ya nos dieron la salida aquí por la pista 16 izquierda o 16 left y nos vamos, el primer punto que vamos a ir a visitar, vamos a ir a conocer, es el museo de arte aquí de Seattle, ok, y vámonos, vámonos para, para hacer este video, espero les guste, vámonos al aire, solito se levantó el avión, perfecto, vamos a ir a unos mil cien pies de altura, nada más. ¡Vamos a visitar el primer punto! 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 Cerca de Vancouver, Canadá ¡Vamos a visitar el primer punto! 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 Estamos acercando al centro de la ciudad, están todos los edificios, se pueden ver unos yates acá en la marina, ahí están. Vamos preparando nuestra cámara activa. Vamos a ver dónde está el Museo de Arte de Seattle. Debe estar aquí, pues es uno de estos edificios. No sé exactamente cuál sea porque todo está muy amontonado, pero bueno. Ok. Vamos a ver qué otro punto hay que podamos ver también. Pioneer Square o la Plaza Pioneer o Plaza de los Pioneros. Vamos a verla. Mientras tanto, pues seguimos admirando aquí la arquitectura de los edificios de Seattle. Vamos a ver. 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 De hecho está acá más a la derecha La Pioneer Square Debe estar por aquí A ver Es esa que está ahí Esta Pioneer Square Ok No sé de arte, ya lo vimos Pike Place Market El mercado Pike Place Vamos a ver Vamos a ver de qué se trata 1, 2, 2 Seattle Tower Altimeter 3, 0, 0, 0, 1, 7, 5, and 7 Cleared ILS runway, 1, 6 left approach Hasta tanto vemos aquí el muelle Los cuantos yates De hecho déjenme despego más porque estamos volando Yo creo que arriba del mercado ese Casi está el agua DELTA 1, 1, 2, 2 Phonem Alphabet Equals 6 Microsoft QPSPH Equals WIHND Win Slash Phonem 1, 7, 5, and 7 Caution the generic landing runway 1, 6 center Clear to land runway 1, 6 left DELTA 1, 1, 2, 2, 2, 2 Clear to land runway 1, 6 left DELTA 1, 1, 2, 2 Seattle Tower Alaska 129, 3, 1, 0 miles North isbound ILS runway 1, 6 left approach Alaska 129, 3, Seattle Tower Altimeter 3, 0, 0, 0 Clear to land runway 1, 6 left Uy estas torres de radio están bien altas Uy pasamos Clear to land runway 1, 6 left approach Alaska 129, 3 Clear to land runway 1, 6 left Vamos a verlo aquí Es este edificio Este edificio Es el Pike Place Market Es ese edificio Este, se ve ahí como que antiguo Vamos a ver El Acuario de Seattle Vamos a visitarlo Ah, pues aquí está también Debe estar quizá un poquito más adelante Es este de aquí Déjenme mover el avión Un poquito más para adelante Este Ok Ese es el Acuario de Seattle Todo esto Ay, perdón Todo esto es el Acuario de Seattle Ok Vamos a ver que más hay Space Needle Esa es una torre Muy característica de De aquí de De Seattle Le llaman Space Needle O la Aguja Espacial Muy, muy característico El edificio este Eso lo vamos a ver Por todos lados Yo creo Delta 1-1-1-2-2 Contact ground On 1-2-1-1-2-2 1-2-1-1-2-2 1-2-1-1-2-2 No lo veo No la veo Vamos a separarnos un poco más Capaz que la estamos Sobrevolando Por tanto seguimos viendo Aquí los muelles Están las grúas Para cargar o descargar Los contenedores En los barcos Mercantes Bueno Vamos a ver Si vemos El Space Needle Es muy parecido Al Stratosphere Tower De Las Vegas Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí está Mirenla Esta es la Space Needle Creo que en la película De Hombres de Negro Esta parte de aquí arriba Que es un restaurante Que es giratorio Creo Esta se convirtió En un ovni Por aquí se iba subiendo El cucaracho Ese Que era un alien Es la película Esta de Hombres de Negro Pero bueno Esta es la Space Needle O Aguja Espacial Vamos a ver Que más hay Ahí no Acá Chihuly Garden En Glass Debe ser un Jardín O algo así No sé si este aquí De hecho aquí está Es este al lado Del Space Needle Con jardines S Jardín y vidrio Y cristal Todo cerquita Museo de la Cultura Pop Está chiva Está bueno A ver Vamos a ver Aquí está También Aquí le doy un poquito Más para adelante Ahí está Al ladito Al ladito De la De la Space Needle Ahorita me regreso El Museo de la Cultura Pop Muchos puentes Y son puentes Y son puentes altos Para que pasen Los barcos Por abajo No es necesario Levantarlos Como en algunos En algunos otros puentes Que se levanta El barco Para el tráfico Se levanta El barco Para que pase Pero estos ya están altos Ya no interrumpen El tráfico Pero bastantes Bastantes cuentas Alasca 201 Exit runway When able Delta V 8784 Go around Alasca 201 Contact Ground On 121 Decimal 7 Vamos a verlo Aquí Esto 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 Aquí Este Este Aquí A ver Si le puedo Dar un poquito Más para adelante Para ver Bueno Este es El Museo De la Cultura Pop Lago Unión Vamos a ver de qué se trata El Lago Unión Estos lagos pues comunican con el mar, con el pacífico Porque pues ahí están los barcos Acordándome de lagos creo que no hemos estado en O no hemos hecho tour en Chicago Para visitar ahí lo que es el El Lago Michigan, todo eso Y ahora con las actualizaciones de Estados Unidos A lo mejor hay lugares buenos de interés ahí Este es el Lago El Lago Unión Todo esto es el Lago Unión También que torres tan altas tienen Será de transmisión de algo De radio, no sé David Rockers Rogers Park Es el Rogers Park Donde juega No sé si Los marineros de Seattle O los Seattle Seahawks En uno de esos Uno de esos No sé si de béisbol O de fútbol americano No recuerdo Pero es un estadio Es un parque Creo Ah no, pero el Rogers Está en Canadá No, igual es un parque Nada más No, igual es un parque Sí, es como un bosque Un parque Bien, qué bonitos puentes David Rogers Park Es todo esto Es un parque Un boscoso ¿Lago Unión? Sí, ya lo vimos, ¿no? Ah, vamos al zoológico Ahora Déjenme alejarme un poco más Vamos al zoológico De Seattle Alaska 256 Exit runway with evil Alaska 256 Contact ground on 126.875 Alaska 256 Alaska 256 Gracias por ver el video. No creo que se vea gran cosa. Está ahí entre el bosque. Un poquito más para adelante. Igual. Sí, ahí está. Está ahí entre el bosque. Entre la maleza. No es maleza, son árboles. Es el Woodland Park. No, Woodland Park ya lo pasamos. Ahora vamos al Lago Verde. O Green Lake. Está acá para la izquierda. Bastante, bastante agua aquí en Seattle. Es muy frío en invierno. Bastante, bastante frío. Está muy al norte. No les digo es frontera ya con Canadá. Con Vancouver. De la provincia de British Columbia. Es este. Este pequeño lago. Este mero. Es el Green Lake. Que no se ve que esté comunicado. Bueno. No se ve que esté comunicado con otro. No. No, son. Es un lago interior. Vamos a ver. El Puente Ballard. Vamos a ver el Puente Ballard. Es este que estaba aquí. Pero ahorita lo vemos ya mejor. Ese que está ahí. Ese es el Puente Ballard. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bahía Salomón. Bahía Salomón. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es esa. Es esa de ahí atrás. Ahorita la vemos de frente. La Bahía Salomón. Ahorita me voy a ir a Chicago a ver qué vemos ahí. Vamos a ver la Bahía Salomón. Vamos a ver la Bahía Salomón. Esta es la Bahía Salomón. Esta es la Bahía Salomón. Parque de la Bahía Salomón. Parque Discovery. Parque Discovery. O Discovery Park. Vamos a ver para dónde está ese. Está aquí. Y ese sí que está ahí. Ahorita lo pescamos ahí. La Frente. Alaska 263. Have the Cessna Caravan in sight. Uy, sí, ya veo un grande cerco. Ahí va. Aquí es, este es el Discovery Park. Este de acá, mejor dicho. Perdón. Bastante agua. ¿Cómo no va a haber bosques? Aquí, pues calor, pues guay. Aquí no debe hacer calor. Chil-Sol Bay. O veías Chil-Sol. Vamos a verla. Es un Jepcasa que anda ahí. Ahí es un Top Gunner. Vamos a verla. Chil-Sol Bay. Ahora va a pasar aquí. Chil-Sol Bay, pues Chil-Sol. Oí, oí venir. Ahí ves que se ponen a jugar con uno. Aquí lo pasan y lo hacen piruetas. Sí. Esta es la Bahía Chil-Sol. Mírenlo Les digo, anda jugando Es un F-18 Déjanos que se diviertan Los chamacos Esta es la bella Shinzo Aquí andas Donde andas Maverick Ahí va Ya me agarró ese juguetito Olé Qué bonita edad Ay, qué muchachos estos tan locos Pues parece que ya es todo lo que vamos a visitar aquí Ya vamos a dejar que este Este mono juegue un ratito aquí con nosotros Ahí que nos divierta Me he aprendido que haga eso Vamos a dirigirlos para allá, para el centro Me gusta que me pasen Pero hechos bala Todo lo que da el avión Que el ruido es emocionante Una vez iba volando en el 187 de San Francisco a Honolulu, a Hawái Y uno de ellos se puso ahí a mi lado Más de una hora Y se iba de cabeza en bolo invertido Y ahí andaba para todos lados Ahí me hizo el viaje más ameno Pues esto fue Seattle, amigas y amigos Espero les haya gustado Pues como cultura general, ¿verdad? Y te dicen Oye, el Space Needle Ah, así en Seattle Sí, ya sé cuál es Es un edificio así, ya sé Y se va formando el tema de conversación Y se va formando el tema Pues ya es todo lo que hay por aquí Las ciudades pues está Seattle Youngstown Vanasell West Woodland Meridian University Village Boulevard Park White Center Arroyo Heights Eagledale Eagledale Chungu Goombash Ceola Beach Pues esto es Seattle Amigos Amigas y amigos Muy bonita la ciudad Como les digo Es una de las ciudades Más O mejores Para vivir En Estados Unidos Seattle, Washington Es muy frío Muy frío para mi gusto No me gusta tanto el frío Debe ser bonito porque hay mucho A donde salir a acampar Y hacer vida silvestre Y hacer vida silvestre Mucho pescar Cerca de Canadá Pero bueno Sería un buen lugar para visitar Y hasta aquí llegamos en este video Voy a irme Ahorita me voy a trasladar a Chicago A ver que vemos por allá Y con todo gusto les grabo el video Muchas gracias por apoyar el canal Les encargo que dejen su me gusta Suscríbanse si no lo han hecho Ya estamos muy cerquita de los 200 suscriptores Gracias a ustedes Si no lo han hecho pues apoyenme con eso Tóquenle ahí a la campanita Para que les avise cada cuando subo video Ya sea en directo Ya sea pregrabado Como saben ustedes Todos los martes y jueves Tienen video nuevo En el canal Sábado en video en directo Y con el trailer en la cartera Video directo diario Uno en el día Y otro en la noche Si me pueden apoyar con eso Si les gusta pues dejen su like Su pulgar ahí hacia arriba Gracias Y compartan Compartan Nada más denle ahí share Les da el link O les da ahí para ponerlo directamente Comenten su Facebook En su Whatsapp En su Instagram En fin Compartanlo Pues a lo mejor a alguien Alguien de sus amigos De sus familias Les gusta ¿Verdad? Y como les digo otra vez Gracias por su apoyo Nos vemos en el próximo Que estén bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!